Hola, soy Víctor Morera y primero agradecer la oportunidad de participar en este festival del yoga, en esta celebración, en esta fiesta, donde muchos de nosotros vamos a exponer diferentes visiones del yoga y que todas ellas apuntan en una misma dirección, que es conectar al ser humano con lo divino, volver a religarnos con nuestro ser. Agradezco profundamente toda la labor de organización para que este evento sea posible. En Occidente, muchos apellidos le han salido al yoga. A mí me toca hablar justamente del yoga terapéutico. Exponer mi experiencia. Llevo practicándolo más de 20 años, tanto en la consulta, tanto a personas de la consulta, como a profesores de yoga, especialmente a un gente de salud. ¿Qué es lo que llamamos yoga terapéutico? Para mí el yoga terapéutico es una educación en la salud que se hace mediante una propuesta de prácticas de yoga personalizadas. Luego, es una relación que se establece entre el yoga terapeuta y la persona que quiere o que acude a recibir o aprender yoga, con unos fines muy concretos. Para mí el gran valor que tiene dentro de que si queremos cultivar una cultura de la salud, es que el yoga terapéutico, la persona que viene, está diciendo ¿qué puedo hacer yo por mi salud? Enséñame. Luego, pasamos de un paradigma donde el paciente es paciente a donde la persona quiere ser asiente, ser activa en el proceso de salud. Quiere entender lo que pasa y aunque no lo entienda mucho, quiere entender ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo colaborar? Para mi proceso de buscar una mayor armonía, mayor paz, mayor salud en general. Para mí eso es el gran valor que tiene el yoga terapéutico. Educar en salud significa desarrollar o ayudar a que las personas desarrollen, desarrollemos nuestro propio potencial innato a través de las cualidades del ser humano como son la conciencia corporal, la respiración, los diferentes estados de la mente, la visualización, la concentración, la atención contemplativa, la imaginería, el sonido, el mantra, etcétera. Todo esto que son herramientas o son elementos innatos en nosotros se pueden ordenar o practicar o actualizar de forma coherente y armónica en pro de ayudar a restablecer un equilibrio armónico en las personas. Para mí esto es el yoga terapéutico. ¿Cómo se hace? Si uno quiere usar unas herramientas para alguien, tiene que conocer a esa persona. Conocerla con profundidad. Y esto se hace de tres maneras, básicamente. Una parte, le pides el historial clínico a esa persona, que te cuente cuál es, bueno, si ha tenido accidentes, enfermedad de pequeño, cómo nació, sus puntos débiles de salud, etcétera. Todo lo que podría ser, lo que llamamos, un historial clínico. Pero también hay preguntas sobre cómo se vive lo que le está pasando, sobre su contexto laboral y familiar, el grado de felicidad, qué emociones o qué estados emocionales son los que priman en su vida, qué hábitos tiene, qué es lo que le gusta en la vida, qué esperanza tiene, cómo ve el futuro. Todas estas preguntas con la finalidad de conocer a la persona. La segunda parte es como la troncada, la fundamental, es lo que llamo el lenguaje corporal. En ese lenguaje corporal hay dos puntos capitales. Primero, no tanto lo que se hace, sino cómo lo hace la persona, cómo dialoga con su propio cuerpo, a través del gesto y a través del movimiento, a través de cualquier propuesta que le pones. Hace este gesto, hace esta postura, cómo lo hace. Porque el cómo lo hace indica cómo uno se relaciona consigo mismo, se relaciona en cuanto a qué patrones de diálogos tiene uno consigo mismo. También es fundamental observar los gestos somáticos. Los gestos somáticos son aquellos gestos que, haga lo que haga, siempre usa los mismos músculos, o la misma parte corporal es la fuerte y, por tanto, la dominante. Y esto es importante, porque si tú juntas la forma de hacer y el diálogo o la actitud de cómo lo hace, el diálogo interno y la actitud de cómo lo hace, tenemos un material muy poderoso para producir cambios. Porque justamente la práctica irá a incidir en lo puedes hacer de otra manera, con otra actitud, lo puedes hacer usando otros músculos, lo puedes hacer con otros gestos. Y esto es un gran cambio, lo pone un gran cambio a las personas, porque todo gesto está cargado de ese quismo. Todo gesto, toda actitud de diálogo está muy relacionada, cómo uno se vive a sí mismo, qué imagen tiene de uno. Y eso se traduce en la forma de, ahora, a la hora de hacer un ejercicio, cómo lo hace, cuál es el sabor, la armonía de ese gesto, cuál es aquellos gestos o aquellas formas o aquella respiración con la cual hace las cosas que hace. Esto es importante tomar en cuenta porque básicamente lo que se trata es de cambiar actitudes internas que se transforman en forma, que se transforman o que se manifiestan en gestos en un diálogo y en un lenguaje corporal. La segunda parte es observar, el segundo núcleo es observar el patrón respiratorio. Respiramos constantemente durante el día. Y un patrón respiratorio implica o está en el centro de nuestro psiquismo, de nuestra postura, de nuestros hábitos, de nuestras actividades deportivas, homodeportivas, etc. Y cuando un patrón respiratorio está instalado, se instala también una vibración, se instala una forma de funcionar el prana en nuestro organismo. Bien, pues uno de los núcleos de toda práctica de yoga terapéutico es tomar conciencia de ese patrón respiratorio y intentar cambiarlo. Pero no enseñando a respirar, ni haciendo técnicas en principio respiratorias, no creo en la gimnasia respiratoria como aprender a respirar, por ejemplo, sino entender que ese patrón respiratorio está sustentado por el conjunto de la persona, por el conjunto del carácter, por lo que es el carácter de la persona. y ver cuáles son las tensiones o cuál es aquello que más me dificulta en este momento, el que haya una respiración más fisiológica, más amplia, más sosegada, más profunda, e incidir en estos elementos. Esto es muy importante porque en el yoga terapéutico no nos enfocamos, no existe un poco esa concepción de luchar contra la enfermedad. Yo no creo, hace tiempo que no creo, por propia experiencia, de que unas posturas, de que unas técnicas sirven para todo el mundo para tal o cual dolencia. No lo creo. Todo tiene que ser adaptado a las características individuales de cada persona. Puede haber indicaciones, puede haber como una indicación en el camino, pero durante el camino, o como dicen en PNL, el mapa no es el territorio. Y esto es recorrer el territorio porque básicamente es una experiencia, es una práctica. Entonces se trata, en este sentido, de cómo ofrecer medios de tomar conciencia de las tensiones, de cómo uno respira, su relación con lo que le está pasando, con su conjunto de la personalidad, y proponerle herramientas que puedan ir cambiando progresivamente esos patrones respiratorios, esos patrones respiratorios, cambiando, diluyendo y generando bienestar. Bien, la tercera parte es lo que llamaríamos una lectura corporal postural. cómo estás de pie, cómo estás tumbado, las alineaciones, las simetrías, las simetrías, es decir, aquello que nos puede indicar el tono postural, la fuerza, la relación de los segmentos, etcétera. Pero insisto, lo importante es cómo uno se vive, porque tenemos que tener en cuenta que yo desde fuera veo un cuerpo, pero nadie se vive como un cuerpo, todos se viven como algo que tiene sensaciones, se viven como algo que perciben, como memoria, como identidad, no como cuerpo solamente. Y tenemos que conocer en este proceso, en este lenguaje corporal, la vivencia de cada uno, la percepción de cada uno, porque lo que queremos cambiar es esas percepciones para que haya una nueva concepción de uno, concepción en el sentido de volver a nacer, de permitirse uno salir de patrones rígidos, de patrones congelados, a abrirse a que uno es más que lo que piensa, que lo que cree que es. Estas serían las dos formas de conocer a ser uno, a la persona. Bien, ¿cómo se aplica esto en la serie yoga? Cuando yo empecé, que venía de lo más ortodoxo o las técnicas del yoga tradicionales, vamos a llamarlas así, claro, uno está acostumbrado a que una práctica durase una hora o hora y media, pero eso no era posible para gente, por ejemplo, que nunca había hecho yoga o gente que tenía poca movilidad o gente con dolor y sufrimiento. Entonces, ¿cómo se hace una práctica efectiva de 20 minutos o mucho de media hora para que la persona la pueda hacer todos los días en su casa y que esa práctica tenga sentido a la persona? El enfoque básicamente es que todo lo que hacemos, toda la práctica diseñada, está enfocada tanto desde el aspecto físico como del aspecto respiratorio, energético y mental en armonizar el prana en el interior del cuerpo. La tradición se llama los pranas vayuns, son cinco, pero en yoga terapéutico nos fijamos en tres básicamente, que es que podemos traducir por la cantidad de prana, prana vayu, por la calidad de ese prana, apana vayu, y por la distribución del prana, viana vayu. Y aquí hay que reconocer el gran aporte que produjo en toda esta metodología que empleo, en toda esta visión que empleo a la hora de adaptar el yoga a las personas, la sintergética. Para mí fue como un punto de inflexión entre lo que hacía más basado en yoga tradicional y la osteopatía y los conceptos más manuales y más de reeducación postural, de cadenas musculares, etcétera, cuando la sintergética me dio una visión de integración, de sumar diferentes disciplinas que todas sumasen y les diesen un plus en el sentido de integración, de una visión más redonda, más engarzada y cómo puedes engarzar el músculo con el estado psíquico y con el alma. Eso me encantaba, me sigue encantando, me sigue estimulando esa correlación del ser en que todos los estratos de la conciencia están unidos, son diferentes manifestaciones de esa conciencia una. Bien, entonces, todas las prácticas del yoga terapéutico están enfocadas en mejorar la calidad, la cantidad de la distribución del prano y siguen algunos preceptos o algunas mantras, algunas ideas básicas. La primera es la energía sigue al pensamiento. Bien, luego una práctica de yoga tiene que provocar que la mente se enfoque en ciertas zonas del cuerpo y allí donde se enfoca se genera energía. Si yo puedo jugar con diferentes enfoques moviendo la atención a diferentes partes del cuerpo voy generando movimientos de la energía del prano. Además, los movimientos tienen que favorecer la respiración. La otra clave es que todas las prácticas son muy respiradas, no tanto como técnicas de respiración, no como algo que sea algo de control de la respiración, sino al contrario, para vivenciar que la respiración es la propia vida, que estamos vivos porque respiramos. Entonces, es más vivenciar un disfrute para llegar a ser respirados sin esfuerzo como espontaneidad al hecho de técnicas respiratorias, al hecho de control respiratorio, que eso viene después una vez que la respiración haya sido liberada de sus patrones rígidos. Entonces, para que una práctica sea áfrica, básicamente tiene que tener liberar la respiración y mover el prana. Decía de Shikacha un maestro de yoga que el prana se mueve cuando se mueve la mente. Para mí fue muy iluminador porque realmente el Raya Yoga, el Yoga de Patanjali, es la forma de mover la mente hacia la salud, hacia el ser. Y para ello, ¿cómo generamos un yoga que lleve la atención concreta y precisa a diferentes aspectos de la persona? Porque esa atención va a cualificar ese prana. No solo la atención, sino la actitud interna de cómo hace esa persona las cosas. Para mí, algo fundamental en ello es yo lo resumo así. ¿Lo puedes hacer de otra manera? ¿Puedes hacer esto con mayor ternura? ¿Lo puedes hacer esto con mayor claridad? ¿Puedes moverte o hacer este gesto sin hundirte? ¿Puedes hacer este gesto como si tú estuvieses enamorado de ti mismo? Etcétera, etcétera. Porque cuando uno intenta hacer gestos con intenciones o con intentar percibir cualidades concretas, el gesto y las sensaciones que emanan son muy diferentes. Y esto he comprobado que es lo que más mueve el prana junto con la respiración que el corazón. Todas las prácticas del yoga terapéutico acaban en el corazón y se les da voz a ese corazón. Esto es importante porque afirmar lo que somos, afirmarnos en ese yo esencial es tremendamente sanador. Produce autoconfianza, empodera y produce sobre todo una imagen positiva de uno mismo. Porque una de las cosas que pasa con la gente que tiene dolor, que sufre enfermedades, es que tiene una imagen negativa en sí mismo. Porque cada vez que hablan de sí mismo, el recuerdo del dolor que está presente, el recuerdo del sufrimiento que está presente, les hace que uno sea eso. Porque con ello se identifican con el tiempo, se colonifican. Luego, una retroalimentación positiva en este proceso es importantísima. Bien, el marco que se da, tal y como lo hago, primero es un marco individualizado. Lo importante, lo más importante de todo eso también es la relación que se establece con la persona. Esa relación tiene que estar muy clara en el sentido del compromiso, en el sentido de liberar a la persona, es decir, darle herramientas para que uno practique por sí mismo. Practicar con sentido significa reconocer que por carácter, que por experiencia laboral, que por puntos débiles de salud, que por herencia, etcétera, etcétera, por todos los factores que nos constituyen, nos desequilibramos, tendemos a desequilibrarnos de esta o de cuál manera. Y saber que es aquello que me equilibra, que es aquello que me otorga una mejor respuesta adaptativa es generar una cultura de la salud. Primero, porque lo tengo que hacer, no es que me lo hagan, es que yo sé esa herramienta, yo sé qué hacer. Es decir, vale, yo sé que debo comer así, tengo que tener esta dieta, pero también hay una dieta de la mente, hay una dieta del cuerpo, hay una dieta de las emociones, hay una dieta en el sentido de aquello que tengo que restringir sus tapas en sentido profundo, aquello que yo tengo que sé que no me sienta bien para ir a lo que me sienta bien, para lo que me he saludado. Y no por negación a eso, sino por incursión de ello. Si tengo un trabajo de ocho horas durante el ordenador, sé que me sienta bien después salir a correr o hacer ejercicio. Eso me equilibra. Pero igual no puede equilibrar que sé que tengo que descansar y tener ritmicidad y irme a las diez de la noche. Pues las prácticas de yoga terapéutico tienen esa finalidad, ser herramientas útiles para que las personas se las puedan aplicar en su casa para encontrar equilibrio, paz y armonía. Luego las sesiones al principio son enseñar a usar las herramientas, enseñar a cómo manejar el cuerpo, lo que se llama asamon. Que yo le gusta llamarle gestos concretos a saber a manejar las tensiones para distenderlas y cómo puedo distenderlas a saber entenderse a uno mismo. Y en ese proceso de autoconocimiento se le diseña una práctica concreta con una finalidad concreta que es la que la persona demanda que dure 20 o 30 minutos para que la haga en su casa. Entonces, una primera sesión es la toma en contacto, la toma de información y se le enseña a qué relación hay entre su forma de respirar, su postura o su actitud con lo que le está pasando. Se establecen relaciones. Se le diseña una práctica, se le enseña a hacer la práctica para que la haga en casa. Es el compromiso. Esa práctica tiene que tener mucho de lo que le gusta a la persona para que le motive en un principio de aquello que es a favor de su carácter. Es una práctica navega entre lo que me gusta, lo que gusta, lo que necesite y lo que puede. Y se genera, yo pido más o menos entre cuatro y cinco sesiones como compromiso, distanciadas en el tiempo, donde se revisa la práctica, le va contando a la persona los resultados de la misma y uno va haciendo progresiones, adaptaciones, cambios necesarios según la evolución o los efectos que tiene la práctica sobre la persona. Básicamente todo eso se trata, de acompañarle en ese proceso que al final mi idea general o que yo propongo es para tenerte una práctica aparte de la puntual que has venido por un dolor de espalda o por un dolor de cabeza o por una depresión, de igual. Algo que tenga que ver con una práctica más de fondo que te ayude a gestionar una mayor adaptación a aquello que es tu carácter y aquello que es el contexto en que te toca vivir. Entonces hay una práctica más permanente si se quiere decir que tiene que ver mucho con pensar o armonizar lo que me desestabiliza. Puede ser que estoy ocho horas durante el ordenador o un trabajo de fuerza física o estoy todo el día de pie en una cadena de montaje o tengo una actividad demasiado mental porque trabajo de profesor en un colegio. Todo eso desequilibra la persona, puede desequilibrarlo. Necesitamos dar a las personas herramientas de autogestión de la salud para armonizarse, para tener una mayor respuesta de adaptación, para que el sistema energético vital esté fuerte, para que la persona conecte cada vez más consigo misma y de eso se trata y conecte con su esencia para que pueda vivir su vida con ese sentido en el sentido espiritual de la vida. Bueno, intentad ser muy breve con la explicación de lo que es el yoga terapéutico. La práctica que voy a mostrar es una serie de movimientos y de ejercicios que suelo enseñar al principio de las prácticas personalizadas de yoga. Es una práctica cuya intención es mejorar la capacidad respiratoria sin generar tensión. ya que una de las dificultades que las personas encuentran al principio es que cuando quieren hacer algo con la respiración generan tensión o intentan respirar hacerlo según su patrón respiratorio con lo cual aún genera mayor tensión. Esta práctica está pensada para evitar justamente que el hecho de tomar conciencia o hacer una respiración consciente y voluntaria se puede hacer sin tensión y reducir el patrón respiratorio es decir la forma habitual de respirar hacia una forma más natural tanto desde el punto de vista biomecánico como desde el aspecto más de actitud a la hora de trabajar con la respiración también está basada esta práctica en los patrones en los patrones respiratorios más habituales es decir en intentar reducirlos sobre todo el principal que nos encontramos en nuestra cultura que es la caja torácica en inspiración lo cual implica una hipertonicidad la mayoría de casos de la musculatura que une la base del cráneo con la caja torácica músculos como los escalenos el esternocleido mastoideo acompañado del trapecio superior con lo cual también el pectoral menor y mayor son músculos que van a estar más bien tónicos retraídos que hacen que la caja torácica se sitúe en inspiración aunque a simple vista muchas personas pueden parecer que tengan un pecho deprimido porque hay mucho tipo de compensaciones según carácter músculos etc actividad laboral deporte etc que esto se puede ir adaptando modificando en cada uno bien este es para mí una forma muy simple de ir desmenuzando estos patrones respiratorios de ir tomando conciencia y actuando voluntariamente con la respiración sin generar tensión en lo que voy a enseñar de la forma más básica que después va evolucionando según cada persona según su necesidad y según sus características personales yo os invito a que lo practiquéis y que observéis los resultados podría estar hablando mucho más de ello pero es mejor que tengáis unas pinceladas de lo que de lo que es la intención de la práctica y que la podáis disfrutar no haciéndolo como un ejercicio solamente respiratorio sino realmente como la conciencia de que respirar respirar es vivir de que la respiración está en el centro digamos de todas las esferas que nos componen respiración y mentes que nos componen respiración y fisiología respiración y postura respiración y conciencia o estado de conciencia todo eso en el centro podemos decir que está la manera que tenemos que respirar el aliento tanto lo que contiene como su expresión esta es la invitación yo la voy a nombrar parte por parte porque es es una secuencia cada uno hace el número de veces de repeticiones que le apetezca que le siente bien es más importante la actitud que la propia mecánica y la actitud tiene que ser de disfrutarlo y de totalmente abandono bueno feliz práctica empezamos voy a alejar un poco se puede hacer sentada en una silla yo sí como lo recomiendo al principio o también sentado en el suelo siempre que las piernas no sean cruzadas es decir la postulación del diamante o muchas personas también se lo recomiendo hacerlo tumbado las piernas en alto o sencillamente tumbado en el suelo va a depender de cada persona del momento del día de la práctica pero como términos generales se puede hacer sentado sentado primer movimiento la inspiración siempre es libre y aquí hago un orden muy importante no inhalar haciendo esfuerzo sino dejar que el aire entre y la exhalación es en forma de suspiro bien aquí no vais a encontrar algo muy divertido que no he encontrado que es pensamos que todo el mundo sabe suspirar y no es cierto bien entonces uno se deja que el aire fijaos en mi pecho tiene que descender suspirar no es ningún control de la garganta ni mi esfuerzo sencillamente nos puede ayudar a algunas personas a decir esta frase ay yo voy ay yo voy eso deja se suspirar dejar que la caja torácica descienda se vuelva como algo no sé bien ese sería el primer aprender a suspirar dejar que el aire entre ay al principio se puede hacer de una forma un pelín de intensa ay 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 abriéndole la boca bien eso sería el primer segundo dejamos suspirar y volvemos a cabo suspiro es decir que cuando la caja torácica se ha bajado hacemos el sonido tss es un tss fuerte pero que la intención es que nos conecte con el bajo abdomen y que nos ayuda a eliminar más el aire entonces es así la caja se deja caer el aire bien ah Muy bien, antes de que el aire vuelva a entrar, después de pasar por aflojar el abdomen, sacarlo un poco para que no se quede metido. Tercer movimiento, se añade, primero, suspiro, segundo, y cuando quiero que no se le haya nada más, me dejo seguir exhalando, flexionando el tronco acelerado, me dejo inspirar subiendo, ahhh, suspiro, 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 suspiro. La idea es generar un gran vacío y dejarse enganar subiendo el tronco, exhalar. ¡Oh, suspiro! Muy bien El siguiente movimiento Cambia un poquitín Aquí es Inhalamos Y subimos ligeramente la cabeza Mantendiendo la cabeza arriba Exhalamos Oyendo bien la boca Exhalamos Y ahora es que no es cerrar el pecho y rendirse Es acompañar hacia arriba En la extensión Muy bien Y el último Esta serie Es Deja uno Inhalar Exhala Extendiendo el cuello Flexionas Y en vacío subes Es decir que la subida del tronco Se hace sin coger ahí Te dejas inhalar aquí Piensa en tu espalda Piensa en tu Redimensionalidad De la caja torácica Exhalas Subes en vacío Dejas Dejas Inhalar Gracias 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 Al exhalar, presionar ligeramente la planta de los pies contra el suelo, tenemos un mantra en que es exhalar, es crecer, que viene muy bien a todas las personas que cada vez que exhalan se unen. Entonces, exhalas, presionar la planta de los pies contra el suelo, extiendes el cuello, abres el pecho, sin tanto cerrar el cuello por atrás y machecarlo, sin esencialmente crecer, dejar que el aire salga cerrida, acabar de expulsar, en vacío, volver, relajar el abdomen, dejarse inspirar, para que el aire entre. Aquí la atención es mejor que esté en la espalda. Esa imagen de que los pulmones son muy grandes por detrás, en la espalda, que son gorditos. Es decir, que el pulmón está aquí detrás, no es tanto algo frontal. Entonces, ayuda mucho a que cambie la experiencia respiratoria si nuestra atención va más bien a respirar por la espalda que por la conciencia más habitual que es frontal y plana. Muy bien, esto es algo que enseña a todo el mundo, que tiene su progresión dependiendo de la personalidad, de las características personales de cada persona, y que progresa según sus propias necesidades. Espero que sea útil.